Bueno chicos, que les puedo explicar, por arribita les voy a decir, esto pasó en el directo de anoche, estábamos jugando el nuevo modo de nieve Y la compañera, no sé que le pasó a mi chica, se volvió un poco loca, y me quiso retar ¿Te vas a enfrentar a mi no te pese? Claro que sí, claro que sí, me quiso, claro que sí En serio, la que me está retando soy yo, chico Ahí, perfecto, perfecto, eso, eso, ya escucharon a mi novia, vale Todo es show, antes de que alguien se ofenda, vale Todo es show, yo soy mi chica, vale, todo es show, es diversión Para enseñarte cómo se juegan con las bolas Ah, cómo se juegan con las bolas Pero Karen, Karen, estás loca, cómo se juegan con las bolas Vale, entra tú con tu squad de mujeres, que yo voy a entrar con mi squad de machos pechos peludos Haremos un enfrentamiento épico Que comience la pasión, pero como siempre te acaba el video ¡Vamos, intro! A la bestia, y esta cantidad de chicas que te has invocado Pero esto qué, vamos chicos, solo faltan 10 personas en total Y comienza la pasión, esto es un 10 para 10 A la bestia Y... comienzan Los primeros, coño, 100 MS No, Karen, esta partida no vale 100 MS ¿Esto qué? Bueno, no importa, tenemos 10 gente aquí conmigo Vamos, que les voy a tirar bola a todo el mundo Le voy a meter Uy, esto se carga Coño, le metí un bolazo a uno Ah, no, 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 le metí Te voy a dar un bolazo Ven acá, bebé, que se te mató aquí conmigo está esto Locos, ese es el modo más divertido que he visto en la faz de la tierra Dios mío de mi vida, chicos ¿Quién quiere ser el guapo? Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Te voy a poner yo fey Te voy a poner yo fey ¿Quién es? ¿Esta es Karen? Ven acá, Karen Ven acá, Karen Que te voy a hacer la que yo No, no, no quiero, no quiero No quiero que me mate Te voy a hacer la que yo Ven acá Ven acá Que te voy a hacer la que yo Uy, ven aquí Hello, Dali ¡Oh! Abarcado Ah, no, 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 Karen ¡Ja, ja! Era mal si quien Ay, mi madre Ya sé que si cargas las bolas Le das un bolazo a uno Oye, tienen arma Esos ambas de bolas Ayú ¿Cómo se coge? Oye, es esta arriba Ven acá Ven acá Me convertí en muñeco Sí, está bien ¡Uy, mate a Mario! ¡No, chicos, mate a Mario! ¡No, me lo voy a perdonar nunca, chicos ¡Mate a Mario! ¿Saben el video de Mario? Mario 007, Mario ¡No van ganando! ¡Claro! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Este quién era? Abarcado No, no, ¿para qué? ¿Este quién era? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Abarcado, tú, queque ¡Je, je! ¡Tómala, tú, queque! ¡Tú, queque! Oye, oye Es que esto nos tira bolas a lo loco Hay que llevar las bolas ¡Eh! ¿Me convertí en un muñeco? ¿Y qué hago con esta caca? ¿Vengo para aquí arriba? ¿Esta caca? ¡No hago nada! Yo no sé qué hago Es cuando nos están dando una paliza ¡No, no, no, no! ¡Esta gente! ¡Mate a Mario de nuevo, Karen! ¡No, perdón! ¡Mate a Mario! Vamos a hacer dos, tres partidas, ¿vale? De tres ganas dos Para que después no empieces con... ¡Ey! ¡Eso, acá! ¡Ya! Si quieres también puedes escoger Si te falta alguien Puedes hacer cambios en el bullpen ¡Hija! ¡Venga, bebé, gocita bastón, te linduras! Te voy a... Te voy a un copazo ¡Venga, bebé! ¡Oye, no me caques! ¡No me caques! ¡No me caques! ¡El peito! ¡Uy! Eliminado al peito A la bestia ¡Los míos, qué locura! Mira a Nagasaki He sido eliminado Oye, ¿y tú? ¿Qué volás? ¡Helo, dale! ¡Helo, dale! ¡Oh, malo, mijo! ¡No, chicos! ¿A cuánto es de Mario? Bueno, Mario está aquí En Maron 007 ¡Oh! Tengo arma Y no tengo miedo a usarla ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? Estoy para embarcarme Siento poco Venga, me voy Cosita Mastodote Lindura ¡Bien! ¡Tokio! Me he aparcado Tokio No, qué... No, lo siento ¡Trampa! Todos andan con arma ¡Qué trampa! Nada, a llorar A llorar ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! 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 ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Me mató Cojito! ¡No! Cojito, no! ¡Eso no vale! ¡Me matóme no vale! ¡Karen! ¡Karen! Tú cogiste tu equipo Yo no tengo O quieres cambiar también Yo tengo 100 MS Así que no tengo nada que decir ¿Quieres pelear? ¡Mira a Mario! ¡Mira a Mario! ¡No! ¡Vamos a Mario! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Joy Nagasaki! ¡Negasaki! Sí, te vale ¡Negasaki! ¡Negasaki! ¡Karen! ¡Karen! ¡Isoga nos podemos quedar ¡Isoga nos podemos quedar despertador! Sí, sí, claro Nos podemos quedar despertador Sí, sí Que entre 10 personas más Vale, diferente Para que puedan jugar ¿Vale? ¡Yes! ¡Hembre bailecito para Karen! ¡Ole! ¡A la bestia! Segunda partida Michael Se fue con la chica Y por la chica Michael Me traicionaste Tenía Michael Michael te agradezco que ganes Sí, no, no Michael ¡Michael me mata! ¡Michael! ¡Deja las bolasas! ¡Es Asiri! ¡No, no, no! ¡Ah, buena Michael! ¡Ok! ¡Ok, Karen Beatriz! ¡Chicos! ¡Es más! ¡Ole, ole, ole! ¡Yo me parco de nuevo! ¡Asiri! Yo no puedo creer ¡Karen me bajaron a la letra! ¡No puede ser, Karen! ¡Ay, me mató! Te mataron, claro Eso es bueno ¿Quién te mató? ¡Rodri! Vamos a sacarlo del plan ¿Quién te mató? ¡Tú, idiota, me dices! ¿Quién te mató? ¡Ay, me mataron! ¡Ay, sí! ¿Cómo estresar a tu novia Y dormir en el sofá? ¡Eh, Rodri, ¿qué te maté? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, en fusión! Nadie va a hacer el plan Es muy bueno en esto ¡Es muy bueno en esto! ¡Me echa Michael! ¡Me echa Michael! ¿Quién? Ah, Michael A la bestia Oye, no le duele No vale, Rodri Definitivamente Rodri Va fuera del plan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rodri! ¡Rodri, amigo! ¡Rodri, amigo! ¡Pero, pero! ¡Pero, Rodri! ¿Qué le pasó? ¡Rodri, apárcala más! ¡Apárcala más, Rodri! Dependemos de ti Le estamos metiendo hasta las bolas ¿A quién? ¡Oye! ¿Qué estás hablando? ¡Mate a Michael! ¡Mate a Michael! ¡Mate a Michael! Michael, si ves esto Si aparqué Lo siento ¡Uy, bola! ¡Uy, qué te da de bola! ¡Ando con una pila de bolas! ¡Ando con una pila de bolas! ¡Ando con una pila de bolas! ¡Necesito meter todas las bolas estas ahora! ¡Necesito meter todas estas bolas! ¡Ala, la, la! ¡Llevo por aquí! ¡Chicos, vamos! ¡Vamos a meter todas las bolas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Michael! ¡No, a serio! ¿Cómo que me vas a robar las bolas? ¡Me mató! ¡Me robó las bolas! ¡Ya! ¡Michael expulsó del clan! ¡Ya! Expulsado al clan Michael ¡Ja, ja, ja! ¡Va a querer matar el clan mío, bro! ¡Vamos a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Dios mío! ¡Mi vida! ¡Que es que esto! Si nada, Aida está oriéndose cerrando la puerta ¡Me tiene locos! ¡Adez tiene armas! ¡Uy! ¡Maldemario! ¡Maldemario! ¡Adez tiene armas! ¡Pero si las armas vales! ¡Si este tenía un cohetazo! ¡Cuyo! ¡Lo que le metía a Madiela! ¡A Madielita! ¡Qué clase de bolazo! ¡Toma! ¡Bola con dos manos! ¡Bola con dos manos! ¡Toma! 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 ¡Soy el hombre bola! ¡Soy el hombre bola! ¡Coge! 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 ¡Tú también! ¡Ya perdimos! ¡Qué violadas nos han dado! ¡1 a 1! ¿Vale? ¡1 a 1! Eutelia 20, 20, Eutelia 20 ¡Ah, ya! Buscando más gente, ¿no? Bueno, me gusta este modo de juego game 20 Chicos, para los que no lo saben Saben que esto es show de diversión La estaba pasando bien Todo lo que hablamos más es diversión y joder Bueno, chicos Tercera partida a definir en esta batalla grupal ¡Ataquemos en grupito! ¡Claro que sí! ¡Vamos a atacar! ¡Todos a atacar! ¡Eso! ¡Todo el mundo a caerle arriba a Nagasaki! ¡Uh, a Mankasaki! ¡Buah! Ella me dice Mankisoka Así que Mankasaki ¡Bah! ¡Merengue, merengue! ¡Me voy, me voy! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Michael! ¡Otra vida, Siri! ¡De verdad! ¡Ah, no, Michael! ¡Michael! ¡Te voy a dar por el In Your Face! ¡Para que lo sepas, ¿vale? ¡Te voy a dar por el In Your Face! Mira, mira Alguien tiene mi directo puesto, de verdad ¡Vamos! Tiene mi directo, tiene mi directo abierto ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me escucho doble! ¡Me escucho doble! ¡Dios mío, mi vida! ¡Dios mío, mi vida! ¿Qué es esto? ¡No, me escucho doble! ¡Mira qué tía bolita hay aquí! ¡Dios mío, mi vida! ¡A la bestia! ¡Mira acá, cosita, bastón, te lindura, te lindura, te lindura, te lindura, libertad para ti ¡Oye, me mataron! ¡No, eso no vale! ¡No, eso no vale! ¡Me mataron! ¡Eso no vale, Karen! ¡Karen, no me mataron! ¡Meter los muñecos, claro! ¿En la que yo? ¿Y yo para dónde está mi casa? ¿Tu casa? ¡No, no, tu casa me la voy a dar cuando terminen de aplicarle la que yo! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Ah, Michael, Michael! ¡Ah, bien, bien! ¿Verdad que sí? Que la partida pasada me pedí una casa para Michael ¡Guaja! ¡Oye! El que perde Michael le damos un... ¡Me dieron un cohetazo! Michael, de nuevo, Cere Anda con una bola grande, chicos, lo siento Tiene una bola más grande que la mía La mía es que tengo que darle dos tiros y el me tiene que darle uno Lo siento, ven acá, ven acá, ven acá Te voy a dar por el anillo, fey ¡Ay! ¡Madona Saki! ¡Madona Saki! ¿Más por lo van ganando, Michael? ¿Para qué te tengo? Claro, sigue Michael, ¿para qué te tengo? La verdad es que no puede con mi boom boom, con mi boom boom Eso, boom boom, no puede con mi boom boom No puede con mi boom Me va a matar No puede con mi boom boom, con mi boom boom No puede con mi boom boom Cero, cero, ese cero ¿Qué malo fue cero? ¿Ah, en serio? Te voy a hacer el aquello Oye, oye, pero eso vale Yo no sabía que eso se podía poner Ah, ok Ok No, el logro es este, a ser ¡A la bestia! ¿Y esto? Andan con bolita, ¿vale? Andan con bolita No, chicos ¡Miento! ¡Aparcado, aparcadísimo! ¡He ganado! Karen, lo siento Lo siento, pero mira la foto de ¡He ganado nuestro duelo, Karen! ¡Eso! Y bueno, chicos ¡Espero no hay otro campeón! No, por eso yo lo quiero mucho, chicos ¡Chao, chao!